En su audiencia general, celebrada este miércoles 12 de enero en el Aula Pablo VI del Vaticano, el Papa Francisco continuó con su ciclo de catequesis dedicada a San José. En este caso, el Santo Padre reflexionó sobre la figura del Padre adoptivo de Jesús como carpintero y trabajador, e invitó a toda la Iglesia a preguntarse cómo redimir el trabajo de la lógica del mero beneficio para que pueda ser vivido como un derecho y un deber fundamental de la persona. Hoy reflexionamos en nuestra catequesis sobre el trabajo de San José, que era artesano, un obrero de la madera que podría ocuparse tanto de la fabricación de utensilios y muebles como de la construcción de las casas. Un trabajo duro, poco retribuido, que Jesús aprendió de su Padre. Esta condición de obrero pobre provoca escándalo entre los coetáneos de Jesús, que no aceptan su enseñanza y no se explican las obras extraordinarias que realiza. También hoy resisten muchas personas que sufren a causa del trabajo, personas explotadas o que no encuentran un trabajo digno. Hoy quiero rezar por todas ellas y por sus familias. Debemos recuperar el sentido del trabajo como elemento esencial que dignifica al hombre y coopera a su santificación. Trabajar como lo hiciera José y Jesús, más allá de darnos la posibilidad de ganarnos la vida y de sostener a nuestra familia, nos permite realizarnos concretamente, sentirnos útiles y colaborar en un proyecto que a fin de cuentas es el proyecto de Dios. Francisco también recordó que el trabajo debe ser un servicio que dignifica al ser humano, sin convertirlo en un rehén de la injusticia social, como ocurre en los casos de trabajo en negro, trabajo no declarado, el trabajo infantil o el propio desempleo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a reflexionar sobre el sentido que damos al propio trabajo, a verlo como un servicio, como un modo de ayudar a los demás con nuestro esfuerzo. Que el Señor los bendiga y bendiga todas sus tareas, de modo que sean siempre para la mayor gloria de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias.